Aun cuando oficialmente no se han entregado los resultados de un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea Colombiana, una zona campamentaria de las FARC, las explosiones se escucharon en el casco urbano de Acarilo, que alcanzó a generar temor. Hoy la situación es de calma. Que los bombardeos habían sido en la zona urbana, en el casco urbano del municipio de Acarilo. Aquí no simplemente se escucha, se escuchan los bombardeos para la zona rural, el paso de aviones, el paso de helicópteros, pero gracias a Dios en este momento la zona urbana está tranquila. En la zona rural, en las horas de la madrugada de ayer, tuvieron bombardeos para la zona rural, pero el conocimiento que tenemos hasta el momento es que no ha sido afectada a la población civil, no tenemos desplazamientos, hasta el momento todo está tranquilo con la población civil. La acción de la Fuerza Aérea con el apoyo del ejército y la policía se realizó en los sectores conocidos como Agua Blanca y el corregimiento de las Juntas de Acarí, bastante distantes del casco urbano donde la situación es de normalidad. Sí, estamos hablando más o menos de unas tres horas del casco urbano en vehículo. Pues no tenemos información o conocimiento, ese conocimiento lo tienen directamente las autoridades, pues es quien han estado para esa parte. Nosotros simplemente nos hemos estado comunicando con los presidentes de junta, con la comunidad para saber cómo están, para saber qué hay que hacer o qué más hay que seguir, pero ellos pues ya en el momento están muy tranquilos y dicen que no, que no va a haber desplazamiento, que van a estar en sus comunidades, pues que los bombardeos se escucharon fuera de la parte lejana de sus viviendas y de los calceríos cercanos que hay donde fue el bombardeo. Ante la situación, el alcalde de la localidad Numar, Yesid Pérez, ha tenido el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja. ¡Gracias!